Hola familia, vamos a preparar tiramisú en vasitos, en vaso ancho, les puedo enseñar los vasitos, estos son 10 bizcochos, estos son más duritos, los estáis viendo, de bizcositos, unos 150 mililitros de café o descafinado como queráis, un charroncito de brandy, donde está el brandy, lo tengo por ahí, ahora lo pongo, cacao en polvo, 3 huevos, 5 cucharadas soperas de azúcar, 250 gramos de queso de mascarpone, una pizca de sal y empezamos a preparar, ya he hecho el café, que está por ahí, está echando humo y vamos al lío, bien familia, pues ya hemos echado lo que es los 150 mililitros de descafinado, ya está casi frío y ahora vamos a coger lo que son los bizcochos, lo vamos a picar, un suavecito, primero hay que echar lo que son los bizcochos, pero bueno, como yo lo he echado ahí para que se enfríe un poquito, pues no pasa nada, el orden no cambia el sabor, vamos a echarlo todo ahí, bien, pues ya está hecho, el orden es primero lo que es los bizcochos y después hay el café, lo que estábamos ardiendo, lo quemando y lo he echado, ahora se le echa el brandy o el licor que vos toqueráis, ahí un poquito, ahí vamos, como aquí no hay niños, movemos muy bien, se agra una masita y vamos a mezclarlo bien, bien, es el momento de echarle una cucharadita de postre de cacao, ¿de acuerdo? y vamos a dejarlo por aquí para que haga falta y removemos bien, que saca una buena pasta, ahí está, bien, pues esta es la pasta, lo estáis viendo, ahora vamos a rellenar estos vasitos, mira que vasito más bonito, un vasito de sidra, lo vamos a llenar, pues lo vamos a un, ahora lo veréis, vamos a vaciar, bien, al final han salido, pues, cuatro vasitos, vamos a, no se habría de hacer así, pero, porque voy a rayar la, le damos con la cuchara un poquito, y, después movemos, para que se acople bien al vaso, y creéis, vamos a ver, a ver cómo va esto, a ver, Manolito, ahora sigo dando con la cucharita, pero que no, no importa, vamos a ver, estáis viendo, ¿no? vamos a ver, aquí se ve mejor, lo veis, ¿no? a esta altura, bien, seguimos, bien, pues, ya no, las claras las tenemos en un sitio, los tres huevos, y las yemas en otro, vamos a echar lo que es el azúcar, las yemas, y con la maquinita eléctrica, le vamos a dar, hasta que creamos una masa, ¿eh?, porque es una masa uniforme, seguimos con ella, bien, pues, ya que le hemos batido, ahora es la hora de, de poner el marcarpone, ¿eh?, ahí lo tenemos, y vamos a volver, a batir, bien, bien, pues, estamos batiendo, hasta que se agreguen todo, todos los sabores, bien, pues, ya voy a ir a crema, la ponemos aquí, aparte, y ahora vamos a montar, lo que son, la clara, a punto de nieve, con un poquito de sal, nada más, muy poquito, ¿eh?, bien, pues, vamos a darle con la maquinita, bien, pues, aquí tenemos lo que son las yemas, y aquí tenemos la clara, vamos a montarla, hasta que, esté en su punto de, le damos al turbo, cuando le demos la vuelta, a lo que es el tape, que no se caiga, entonces, está en su punto, bien, este es su punto, ¿lo veis?, ¿lo veis?, no se cae, ¿lo veis?, ¿no?, puede ser el punto, ¡punto mágico!, bien, pues, ahora es el momento de echar lo que, el mal carpone, que lo tengo aquí, vamos a mover un poquito, que ha estado un ratito ahí, se añade, a añadirlo aquí, que no quede nada, de que esto está muy rico, ahí, 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 hacer lo que es fácil, y fresquito, está muy bueno, ahora vamos a añadirlo, envolviendo, haciendo en redondo, ¿eh?, en redondo, en redondo, envolvente, envolvente, para que lo que es la crema, no se corte, ni baje, ahí está, pues vamos a seguir un poquito, ¿eh?, hasta tenerlo todo, bien, pues, si, esto se puede rellenar, de dos formas, se puede rellenar con, la cuchara, o si tenéis una manga pastelera, o una manga pastelera, que es lo que voy a hacer yo, y ahí va, en redondo, mira que bonito, vamos a ver, hay que ponerle para todas, la manga pastelera, es mucho mejor, ¿eh?, vamos a ver, otro poquito aquí, vamos a poner, vamos a repartirlo, en todos los vasitos, vamos a ver, ahí, vamos a ponerle un poquito más aquí, otro poquito más aquí, aquí, y la tele dice que hay una tormenta eléctrica, vamos, ya me queda menos, ahí, este tiene menos, bueno, este lo vamos a poner poquito más, y este también, y este también, bueno, listo, limpiamos, y ahora, hacemos así, para que se vaya a todo a su sitio, y seguimos, bien, y ahora viene el punto final, punto final, vamos a hacer un poquito de cacao, voy a poner, un poquito, esto mismo, para que no suerte, una cucharadita aproximadamente, si hace falta más, pues se pone más, y ahí tenemos poquito, un poquito, y un poquito, hago un poquito aquí, hago un poquito aquí, bien, pues solamente falta ya, taparlo con papel film, y la nevera, mínimo cuatro horitas, y después os diré cómo está, venga, un abrazo, bien, pues ya he bajado el teléfono, de donde lo tenía, aquí se ve mejor, ¿verdad? mira qué pinta tiene, mira qué pinta tiene, bien, pues como he dicho, ahora taparlo con papel film, y a la nevera, de cuatro horitas, y ya lo podéis comer, bueno, espero que os haya gustado, este postre, y que aprovechen, que el que se lo come, soy yo, adiós, adiós, ¡Gracias!